Muy buenas tardes, comenzamos con la conferencia de prensa del profesor César Parías, previa al partido entre Venezuela y Bolivia por la fecha 15 de las eliminatorias. Buenas tardes profesor. Primera pregunta de Giovanna Bernabé, agencia de noticias APG. Después de los resultados conseguidos en pasados partidos de eliminatorias, ¿hay confianza para el encuentro contra Venezuela? Buenas tardes. Bueno, la confianza depende de cómo se catalogue. Nosotros lo primero es que siempre asumimos con mucha responsabilidad todos los partidos, con respeto hacia el rival, pero la confianza en el juego sí. Nosotros ganando o perdiendo hemos podido venir manteniendo un estándar de juego. Hemos tenido una realidad más bonita en el cierre de año, muy difícil al arranque. Cuando logramos empezar a sumar en el premundial nos vino la Copa América y la Copa América fue bien difícil para nosotros con todos los temas de los casos de COVID. Pero sin embargo veíamos evoluciones de juego que nosotros sabíamos que era cuestión de tiempo y que teníamos que seguir insistiendo, 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 insistiendo. Hoy de los últimos seis partidos hemos ganado cinco, hemos sacado cinco ceros entre amistosos y oficiales. Venimos trabajando por un sueño, venimos trabajando con AINCO, con TESON, sin que nos sobre nada, esforzándonos como equipo, como país, involucrando a la gente, ganando voluntades, ganando corazones, ganando adectos y sintiendo esa energía maravillosa que nos transmite la gente. Entonces, si hay la confianza en estar bien, hay en la confianza en jugar, porque cuando tienes confianza para jugar, rematas al arco, vuelves a intentar cierras, vas por el rebote, presionas, te atreves a encarar, te atreves a sostener la pelota y los porcentajes de juego de nuestra última etapa han crecido mucho. Entonces, eso da confianza para jugar. Después, uno necesita esa firmeza de saber que son los partidos finales del premundial, en lo cual, sin duda alguna, se juegan muchísimas cosas para muchos países y que debemos estar muy serios, muy firmes, muy convencidos de lo que hacemos y dejar que fluya dentro de la cancha. ¿Cómo ha visto el rendimiento de la selección boliviana en estos últimos días y si el clima de Varinas terminara incluyendo mucho en el partido? La selección tiene un clima organizacional en este momento muy integrado entre sus jugadores, los dirigentes de la federación, su hinchada, su cuerpo técnico, incluso creo que con el mismo periodismo estamos todos por una misma causa, ¿no? Como decías, han ganado voluntades, corazones, adectos, y se hace sumado en positivismo y el positivismo te da una energía especial, como nos sucedió en Sucre, donde eso no quiere decir que nosotros estemos minimizando al rival o estemos ir respetando a alguien, no, no, sino sencillamente creemos en lo que estamos haciendo, estamos trabajando arduamente para eso, estamos muy conscientes, sabemos que es un partido dificilísimo y el clima es para los dos, los jugadores venezolanos muchos vienen de Europa, otros de los Estados Unidos, nosotros tenemos muchísimos jugadores de tierra caliente, muy similar a Varinas, del llano boliviano, vienen de pasar las navidades y el año nuevo en el llano, la gran mayoría de los jugadores, el clima no puede ser una excusa para Bolivia, para nada, y creo tampoco que va a ser una ventaja para Venezuela, es un partido de fútbol y en el cual nosotros tenemos que trabajar y intentar hacer nuestro fútbol, intentar poder triangular, poder sostener la pelota, poder intentar tener la fluidez de juego que hemos tenido en los anteriores partidos y sobre todo creer en eso, creer en nuestros argumentos, creer en nuestros compañeros, creer en lo que se ha generado alrededor de la selección y pensar de que la voluntad puede traspasar muchas barreras. Alejandro Quispe, de Cadena Praté, ¿qué sentimiento le despierta a retornar a su país, tomando en cuenta el trascendental partido que le espera a la selección boliviana? Mire, es un partido importantísimo, eliminatoria, porque es el siguiente y así lo asumimos, nosotros en nuestra carrera siempre pensamos día a día en innovarnos, vemos, escuchamos, leemos y tratamos de movernos lo más rápido posible. Tengo casi ocho años que me fui de la selección de Venezuela, ya es unos cuantos años y cada día que ha pasado me pregunto en la noche qué he aprendido hoy. He tratado de hacer un aprendiz diario, he tratado de corregir mis errores, de madurar como un ser humano y de poder aprender de otras culturas. Y en esos ocho años me ha tocado vivir en distintos países y trabajar, pero Bolivia me recibió como un hijo más. Y hoy, no solamente como profesional, sino de sentimiento, tengo que dejar lo mejor por Bolivia y estamos viendo pasar las horas para enfrentar ese gran partido con el corazón en las manos y con la ilusión de que nosotros queremos llegar a Júpiter con la selección de Bolivia, La Verde. Todos los partidos que nos toquen van a ser determinantes. Ahora, los juegos matemáticos, las combinaciones, están dadas desde los 12 puntos hasta los 4 puntos. Obvio que unas tienen un poco más de posibilidades reales. Y nosotros nos venimos preparando, hemos hecho algunos partidos buenos visitantes, hemos hecho unos no tan buenos, hemos podido sumar de visitantes, nos hemos demostrado nosotros mismos que podemos jugar bien de visitantes y tenemos una consigna a pesar del fin en mente, siempre ha sido clasificar al mundial y nosotros hemos trabajado muy duro, con un arranque muy difícil para tratar de tener un gran final feliz. Pero dentro de ese final feliz, también necesitamos hacer grandes partidos de visitantes y hemos hablado mucho sobre eso. También hemos trabajado mucho, hemos evolucionado y esta selección atrapó a su país, atrapó a su gente. Sumó esas voluntades, sumó esos corazones, despertó en los niños la ilusión de soñar y sería muy bonito poderle recompensar con la clasificación al mundial. Entonces sabemos lo importante de este partido, un partido que tiene muchas cosas en juego, no solamente para nosotros, sino también para la selección de Venezuela y nosotros tenemos que estar muy serenos, muy atentos, saber que Venezuela va a ser un equipo con un manejo emocional correcto, cauteloso, porque también va a saber respetar a Bolivia y que va a ser un juego estratégico, un juego que va a permitir que cualquier error o cualquier detalle marque el destino de los tres puntos. Entonces eso lo sabemos nosotros, hemos evaluado bien a su nuevo cuerpo técnico, sabemos cómo se manejaron en Argentina, cómo se manejaron en Colombia, no son de tomar tantos riesgos, son muy balanceados, son muy equilibrados, también hemos visto los comportamientos ante las distintas figuras tácticas y también sabemos que Venezuela tiene jugadores explosivos, de velocidad, por banda, que le ha costado consolidar su defensa, pues también ha habido muchas rotaciones, después de año y medio también están volviendo sus mejores armas y tiene un gran grupo de jugadores, sin duda de grandes jugadores, le ha costado un poco más la gestación, son locales y tal vez se animen un poco más, pero nosotros también creemos en nuestro juego, creemos en nuestra evolución, creemos en lo que hemos crecido, tenemos un lema de no detenernos, de que tenemos que seguir adelante, que no nos podemos conformar con lo hecho hasta ahora, que no hemos logrado nada y que tenemos una linda oportunidad y que tenemos mucha gente apoyándonos a nuestras espaldas y queremos seguir avanzando, no nos podemos detener en este momento ni distraer, hemos podido hacer una buena concentración, agradecerle a mis jugadores que están enfocados y que mañana saquen lo mejor a demostrarlo al máximo y eso es muy valioso cuando hay una sinergia interna que te permite desarrollar un buen juego. Ademar Trino, de Guía del Deporte. Profesor, ¿cómo está el grupo y si es importante que hay 11 jugadores en capillas que puedan ser suspendidos para enfrentar a Chile en La Paz? Afortunadamente trabajamos como equipo, afortunadamente también hemos podido marcar los goles en una cantidad de 10 jugadores, pero además Saavedra marcó en la Copa América, Justiñano marcó en el partido amistoso pasado, entonces quiere decir que Bolivia tiene la capacidad de marcar goles desde sus distintas líneas porque tiene buenos rompimientos, porque tiene buenas diagonales, porque tiene un buen sector de ataque, porque genera buen fútbol y eso nos pone hoy como la tercera selección junto a Argentina de más goles marcados en la eliminatoria y tener al goleador de la eliminatoria, sustituir también ha sido una necesidad de los planteamientos estratégicos que hemos tenido y por los planteamientos fisiológicos en el momento, hoy hay un once titular un poco más consolidado y que sabemos que también nos tenemos que defender bien, que eso nos costó al principio muchísimo, pero que ya agarramos esa onda ganador y esa onda de mantener el cero, que cuando uno tiene un cero sabe que con un golito gana un partido y este es un equipo que tiene gol, entonces es un equipo que sabe tratar bien la pelota, es una selección que tiene ambición, que se siente respaldado por todo un país y que quiere seguir dándole ilusión y dándole resultados que le permitan seguir despertando sus sueños. La última pregunta profesor es de Adrián Salles de Fútbol Manía, ¿es el momento de la eliminatoria para demostrar el crecimiento de Bolivia en estos últimos años? La vida y el fútbol es día a día, como lo dije anteriormente, uno se tiene que innovar, uno tiene que aprender todos los días, uno tiene que ponerse un fin en mente muy grande, con un gran sueño y trabajar mucho para ello, a pesar de que te critiquen, a pesar de que parezcas un loco, a pesar de que tengas muchas dificultades en el camino, uno tiene que luchar, sacarse las excusas y conquistar corazones, conquistar mentes, mentes positivas, proactivas, que quieran crecer alrededor de su selección nacional y todo el sueño de un país, Bolivia es un país próspero, Bolivia es un país que ha sido maltratado en el mensaje por los foráneos muchas veces, pero no saben lo maravilloso que es y yo me siento parte, me siento defensor del país que me acobija en este momento y que vamos a dar lo mejor de nosotros, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos con muchas fuerzas, sabemos que va a ser una gran batalla, pero que los partidos se juegan uno a uno, nosotros no podemos pensar en jugar contra Chile sin haber jugado con Venezuela y que acá nos tenemos que vaciar, nos tenemos que exprimir al máximo, sacar todo lo que tenemos y dejar fluir las cosas que hemos venido acumulando en el tiempo.